... ...he elegido el Biopark de Valencia para la presentación de mi libro, además de porque es un mejor parque de España para conocer a los animales y de estar en un entorno privilegiado, porque aquí existen chimpancés, gorilas y en el otro parque que tienen en Fuengirola también tienen orangutanes, eso quiere decir que casi tenemos al completo todos los grandes simios que existen. Además aquí por las características de las instalaciones, que son estupendas, se dan una serie de comportamientos que probablemente en otros sitios no podremos ver, entonces el Biopark para mí es un punto de referencia, de estudio, de investigación y de conocimiento de los grandes simios y de otros primates que también poseen. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.